El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, estuvo reunido la semana pasada con los fiscales de Santander, Norte de Santander y de Arauca para vigilar con lupa los casos de corrupción que se investigan en el noroeste colombiano. La lupa del fiscal estuvo enfocada en la actuación irregular de alcaldes y funcionarios a cargo. Por eso aquí en Santander, en el marco de nuestro direccionamiento estratégico, hemos logrado vincular a 268 personas, entre ellos 53 alcaldes y exalcaldes de Bucaramanga, de Lebrija, de Betulia, de California, de Matanza, de Socorro, de Fuente Nacional y de varios municipios de este departamento. Un buen número de mandatarios y desmandatarios locales son investigados por sonados casos de corrupción en sus territorios. Vale decir que en el decálogo del gobierno del presidente Gustavo Petro, un tema principal es la lucha contra la corrupción administrativa.